...concresa y a la puerta se podrá mirar a quien hay. Pero lo que yo, realmente es mi pasión, mi vida, mi todo es componer, es cantar, es mi música. Canto alrededor de México y de diferentes países en el centro de Sudamérica porque me siento orgulloso de ser mexicano, de nuestra cultura, de nuestra riqueza musical, de nuestra diversidad. Yo lo que busco es que la gente de Estados Unidos sepa que Mane de la Parra es un contador de historias, que es un soñador, que es cantante, que es compositor, que es actor, que ahora es bailarín también, ¿por qué no? Y el turno es para ahora de los grandes de este año, el soñador que quiere seguir su camino a la cumbre intentando consolidarse aún más. Hay compas de la música mismo en la pista. ¡Mira quién baila! Mane de la Parra. ¡Gracias!